Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Train and Game by Décimas. Yo soy Claudia López y hoy te voy a hablar de los dos tipos de cardio más comunes y que nos interesa conocer para poder utilizar uno u otro en función de nuestro objetivo y del momento. El primero es el cardio LISS. Esas siglas L-I-S-S son siglas en inglés que significan Low Intensity Steady State. Esto quiere decir un cardio al mismo ritmo, de forma constante, Steady State es en un estado constante y Low Intensity significa de baja intensidad. Esto es un cardio de más duración, pueden ser 20, 30 minutos, hasta una hora, hora y media, es decir, trabajar la resistencia cardiovascular y la frecuencia cardíaca estará entre un 50 y un 65, incluso 70%. Con este cardio vamos a tener que hacer sesiones más largas, pero es un cardio que no interfiere con un entrenamiento. Sin embargo, el cardio HIIT es High Intensity Interval Training, que quiere decir cardio de alta intensidad con intervalos. Es un cardio que se hace en un periodo de tiempo muy breve, puede durar 5 o 6 minutos, hasta 12 como mucho si eres un atleta avanzado y en este vamos a llegar a una frecuencia cardíaca del 95%. Para ello vamos a hacer intervalos en los que trabajemos hasta ese 95% de frecuencia cardíaca o incluso un poquito más y vamos a tener descansos breves y vamos a repetir eso durante determinado tiempo, pero ya os digo, nunca pasa de 12 minutos, sino ya no sería un HIIT como tal y esto nos va a permitir gastar muchas calorías en ese momento, pero también tener una deuda de oxígeno mayor y que el cuerpo siga consumiendo más calorías a lo largo del día. Para hacer un cardio HIIT necesitamos estar muy motivados, tener muchas ganas y esforzarnos mucho. Y para hacer un cardio LIS, el de baja intensidad, no necesitamos estar especialmente motivados, es salir y hacerlo. Habitualmente cuando hacemos cardio y no somos runners o no estamos preparando una prueba de resistencia a una carrera en concreto, utilizamos el cardio como una herramienta para perder grasa o para mejorar la composición corporal. Y habitualmente haremos un entrenamiento ya sea de fuerza, de hipertrofia, en el gimnasio, en casa, con o sin material y después también hacemos cardio. Entonces, ¿cómo elegir uno u otro? Pues bien, primero quiero hablarte de la frecuencia cardíaca. Como os decía, en el cardio LIS la frecuencia cardíaca es del 50% hasta el 70%. Esto quiere decir que si tu frecuencia cardíaca del 100%, es decir, las pulsaciones máximas que puede dar tu corazón en un minuto. Para esto hay una fórmula que se estima y 220 es la frecuencia cardíaca máxima y a ese número le restas tu edad. De forma que si tienes 20 años, a 220 le restas 20, te da 200, 200 será tu frecuencia cardíaca máxima. Si tienes 40 años, a 220 le restas 40, 180 será tu frecuencia cardíaca máxima. Pues de ahí, el 50% será la frecuencia cardíaca ideal para estar haciendo un cardio LIS y el 95% será la frecuencia cardíaca ideal para hacer un cardio HIT. Con esto, si utilizamos un dispositivo que nos mida la frecuencia cardíaca o si no nos la podemos tomar y cronometrar, podemos saber en qué zona de frecuencia cardíaca estamos haciendo nuestro cardio. Y a la hora de elegir uno u otro, tenemos que pensar en qué entrenamiento hacemos a lo largo de la semana. Por ejemplo, en un cardio HIT, que se puede hacer corriendo, se puede hacer en bici, se puede hacer en cualquier máquina de cardio, pero corriendo habitualmente es más fácil ir al máximo, vamos a estar trabajando principalmente las piernas con mucha intensidad. High intensity, la intensidad es alta, ¿no? Y si yo mañana sé que tengo que hacer un entrenamiento que implica las piernas, ya seas un futbolista o una persona que hace pesas, pero mañana tengo que utilizar las piernas y tengo que estar al 100%. Si hoy hago un HIIT en el que los intervalos son sprints, esto va a repercutir, va a interferir con mi entrenamiento y mañana no estaré al 100% para hacer ese entrenamiento. Sin embargo, si hago un cardio LIS, que quizá es un paseo a un ritmo rápido y ya nos ponemos en el 50% de la frecuencia cardíaca, salir a caminar una hora no me va a afectar a mi entrenamiento de mañana de piernas. Sin embargo, si el entrenamiento de piernas es dentro de tres días y mañana entreno tren superior y pasado también o abdominales, yo puedo hacer hoy un cardio HIIT de sprints y cuando pasen tres días y entrene pierna estaré perfectamente recuperada. Por esto, si utilizas el cardio como una herramienta para perder grasa, para elevar las calorías que consumes al día y tener un déficit calórico mayor, puedes ir intercalando cardio HIIT y cardio LIS según los entrenamientos que tengas a lo largo de la semana y es una herramienta súper útil. Si te ha gustado este vídeo no te olvides darle a like y déjame en comentarios qué te gustaría saber sobre el cardio para comentarlo en futuros vídeos. Nos vemos en el próximo Train and Games.